¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de TGN Spanish, donde subo un vídeo al mes. ¿Que no estás suscrito? Suscríbete desde el botón suscribirse para no perdértelos. Hoy te traigo un juego llamado Winter. Wishes os traigo, espero que seáis más de uno. Un juego en el que seguimos una botella. Vamos a ver qué tal, porque dicen que es muy relajante y muy original. ¡Comenzar! Nos hemos convertido en botellas. Dice, ¿sabías que hay vida o espíritus en cada botella de agua? Vale, va a dar a entender que somos una botella con vida, ¿vale? Con vida propia, con decisiones. Dice que a veces elige como un poco de magia. Y no entiendo lo demás. Somos esa botellita. ¡Oh! Va con clickear. ¡Qué chulo! Le tengo que clickear al contrario para que vaya... Por ejemplo, si yo clickeo aquí, no entiendo. No sé cómo va. A ver, clickeo aquí. Va para arriba. No entiendo. Clickeo aquí. Ah, según las ondas del agua, ¿no? Claro. Exacto. Las ondas del agua dirigen la botella, se supone. Vale, por ahí no es, ¿no? Por lo que estoy viendo. No me deja hacer nada. Así que se supone que es ahí. A lo mejor es abajo. Ah, ¿no? ¿La puedo dirigir? No entiendo. Esto es muy extraño, ¿eh? Muy bonito. Pero mira, extraño. ¡Mira el muñeco de nieve! ¡Qué chulo! Vale. Le puso la botella. Sin más. Si le quiero girar un poco, lo hago así. Si le quiero girar para acá, le hago así. Pero aquí no pasa porque tiene una roca. Bueno, no lo comprendo. Entonces, ¿cómo voy a avanzar? Ah, tendré que esquivar las rocas, claro. Ah, no, mira. He salido. ¡Es Navidad! ¡Feliz Navidad! Muy bien. Patatas fritas. Perfecto. He salido del agua. ¿Y ahora qué? Se acabó el juego, ¿no? Ah, no, no. Vale, que empieza así. Perfecto. Con razón no podía avanzar. Había que hacer eso. Qué bonito, qué relajante, ¿eh? ¡Se ha roto! No sé cómo se maneja, ¿eh? Os lo digo. No llego a entenderlo. ¡Que se está rompiendo la botella! Me la he cargado. Me he matado a mí mismo. Porque si soy una botella y me he roto, pues... A ver. ¿Veis? Hay que ser más relajado que yo con los cliqueos. Ir calculando. Es tipo puzzle, ¿eh? Esto. Es muy original, ¿eh? Pero no es fácil. ¿Veis? Y la onda expansiva del agua... Es la que va a dirigir la botella. ¡Para abajo, para abajo! Casi choca, ¿eh? ¡Hala, para acá! ¡Mueve! ¡Uf! 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 ¡No! ¿Ok? ¿Empiezo a entenderlo un poquito? ¡Avanza, avanza! Si le das mucho, hace como musiquita. ¡Sube, sube, sube, sube! Sí, sí que es así, ¿eh? Va con las ondas expansivas. ¡Uf! ¡Bien! ¡Y a la playa! Cuando llegas a la playa, gala una botella que llega a la playa... Y lees un mensaje. Tiene sentido. Eh... Querida persona que reciba este mensaje. La última vez que escribió un mensaje en una botella... Creo que hubiera un niño... En fin, está todo en inglés. Si no me voy a parar ahora a leerlo todo, porque si no, imaginaros, ¿no? Lista de deseos. Por favor, haz que mi abuela... Se sienta mejor. Eso sí que lo he entendido. Pasealo rápido. ¿Es para abajo o para arriba? Vale, es dirección corriente del agua. Si la corriente va para acá, pues para acá. Vamos por aquí. Cuidado aquí, ¿eh? ¡Uf! ¡Se aceleró, se aceleró! ¡Sube, sube, sube! ¡Uf! Hay que girar. Girar un poquito más. Vale, vamos para adelante. Ahora un poquito para arriba. Eh, está muy chulo, tío. Muy original. Para adelante. Vale. ¡Para adelante, para adelante, para adelante, para adelante! ¡Buah! ¡No, no, 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 no! Se me va a romper, tío. ¡Se me va a romper, se me va a romper! ¡No! ¡Se me ha quebrado un poco! Vale, pues hemos llegado. ¡Uf! Al menos se ha llegado la botella. Aún quebrada. ¡Uf! Es de Navidad el juego, ¿eh? Aunque ya lo estemos en Navidad, pero bueno. Es de eso. Y parece que la botella llega a un nuevo sitio. Y... Y meten... ¡Ya se acabó! Así de cortito. Pues está muy original. Está para hacerlo entero, ¿eh? ¡Jolín! Venga, ahora que hemos aprendido. Vamos a hacerlo todo, pero sin... Sin morir, ¿vale? Sin que se nos rompa nada. Ni un golpe, venga. Ah, va muy lento al principio. Luego cambia, ¿eh? Porque la corriente del agua ayuda. Oye, pues está para hacerlo el juego completo esto, ¿eh? Me ha gustado muchísimo la idea. Incluso se podía... Llevar a cabo... En teléfonos... Móviles, porque... Se podía tocar así con el dedo. En la parte del agua. Sería muy original. Me gusta mucho. Incluso mejor iría enfocado para móviles. Que para computadora. Aunque el ratón también ayuda, ¿eh? También va bastante bien. Voy para la parte de arriba esta vez. Voy a cambiar mi... Mi rumbo. Vale. Y ahora bajamos por acá. Cuidado. ¡No! Es que os había... ¡No! ¡Cálmate! ¡No! ¡No a toda velocidad! ¡Cálmate, botella! ¡Va loca! ¡Quieta! ¡Bacico! ¡Jolín! Se me quebró un poco, tío. Y quería hacerlo mejor que antes. Y casi que me va a salir peor. ¡Jolín! ¡1917! Bueno... Para quien no lo sepa... Yo no sé si eso se estira ya. O sigue habiendo alguna por ahí flotando. Pero los mensajes en botella existían, ¿eh? A lo mejor te daban años en aparecer en otra... En otra playa. Pero era una forma de comunicarse, ¿eh? De conocer historias... Muy bonitas. Que a lo mejor tú ya no podías ni conocer a esa persona. Porque ya no... O... Yo qué sé, pues... O no vivía incluso, ¿no? Según la época. Pero qué curiosos, ¿eh? Siempre se ha dicho mucho de la época de los piratas, ¿no? Pero... Si me gustaría... Investigar algún día... El tema de las botellas... Que se han encontrado con mensajes... Reales... Porque seguro que habrá mucha historia por ahí falsa. Y ver... De qué trataba, ¿no? ¿Por qué enviaron esa botella? Lo clásico es lo de... Cuidado. Lo clásico es lo de... Estoy perdido, por favor, vengan a rescatarme. Y cuando ya llegan, pues ya es un esqueleto. Bueno, dice... Querido receptor... ¿Vale? En el día... Que escribí este mensaje... Recibí... La noticia... En una botella... En el mensaje de una botella... Escrito... Por una chica llamada Laila... Que decía que su abuela... Tenía demencia senil. El tono del mensaje realmente me recordó... A mí... Cuando era... Ah, no, a mí... Y mi propia hija, o algo así. Ella es muy dulce... Para su edad. Así... A ver... Dice que perdió a su marido... Me he perdido un poquito con el final. Ella y sus niños... No sé muy bien de quién habla. ¿Vale? Dice que perdió a su... A su marido... Hace poco... Y a su padre... Colín... Qué mal... Ahí se acaba el juego. Debería seguir, ¿verdad? A ver... Espero que ella pueda encontrar... Algo... Que signifique... Alegría... Como... Con su hijo... Durante estas navidades... Superando los... Momentos difíciles... Los tiempos difíciles... He decidido... Añadir... A mi lista... A ver... Añadir esto... A la lista de deseos... De Laila... Por favor... Continúa... Sigue las instrucciones de Laila... Si encuentras esta botella... Ha pasado un año... King Rieger's Hands... 25 de diciembre... El día de Navidad... Y así van como añadiendo nuevos... Nuevos deseos... Lo que no sé muy bien cómo se cumplirían... Pero... Pero sí... White list... May my godmother... Y ahí está otro... May my daughter... Hacer que mi hija... Descubra de nuevo... ¿Mi hija es... Mi daughter es hija, ¿no? ¿Qué oye? Ya no estoy seguro... Ya no estoy seguro... A lo mejor es... Ya no me acuerdo... No me acuerdo... No voy a decir aquí una tontería... Eh... Vale... Redescubra la felicidad en su vida... Y ahí se acaba... ¡Ah! Mi deseo... ¡Claro! Tengo que poner mi deseo... ¡Uf! Que este año... La salud... No le falte... A nadie... Vale... Enviado... Enviado un mensaje... Oh, qué bonito... Me había fijado en ese detalle... Antes lo he enviado en blanco... ¡Qué chulo! Bueno, ya... Se llama así... Deseos de... Deseos de Navidad... Aquí también puedes jugar un poquito con la botella ya... Desde el inicio... Me ha gustado mucho... Espero que también a vosotros... Chicos... Si es así... Que toquéis el botón de me gusta... Y no olvidéis... Suscribiros al canal de TGN Spanish... Donde traigo siempre juegos así... Distintos... Juegos que a lo mejor no conocíais... Y que... Creo que... Vale la pena... Ver... Nada más... Os quiero mucho... Un abrazo... Muy fuerte... Y hasta... La siguiente... Bye... ¡Gracias!